En la nube. Muy bien. Entonces les decía que la idea es cuál? La idea es que, bueno, saludarlos nuevamente. Buenas noches para indicarles que los productos que se van a hacer aquí en la asignatura de análisis de inversión y crédito, yo les voy dando las pautas. Es decir, yo les subo a la plataforma Moodle, ahí al aula del curso, les subo un archivito que va a decir pautas para el producto 1, pautas para el producto. El 2 ya les explico qué es pautas para el producto 3, etcétera. Porque en el curso hay, digamos, unas indicaciones, pero esas indicaciones para yo no ponerme a cambiar allá todo lo que dice, que no es que esté mal, sino que las he venido ajustando para que sean entregas más aplicables a los temas propios de inversión y crédito. Y de acuerdo con lo que repasemos en cada tutoría, les hacemos un repaso. Yo les digo esto, vamos a ver esta semana tal cosa y entonces se hace entrega el producto en la fecha. Tengo que subir las fechas, coordinar todo eso para que ustedes sepan fechas de entrega de cada producto, obviamente. Entonces van a consultar ahí mismo en la página un archivo que van a encontrar. Ocho días antes o bueno, el tiempo que es suficiente para que sepan que cómo lo tienen que desarrollar. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, por favor, no se guían, no se guían por lo que dice la plataforma en el curso para entrega de productos. Para entrega de productos se van a guiar por archivos que yo les voy a ir subiendo en la misma, en cada una de las unidades y sobre eso son los que ustedes van a trabajar. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, muy bien, gracias. Bueno, este curso tiene un concurso. Van a concursar. Vamos a hacer un concurso de bolsa de valores porque vamos a invertir en bolsa de valores. La bolsa de valores de Colombia. Entonces van a hacer unas inversiones en acciones. Ya les explicaré el detalle de ese concurso. Ese va a ser en una semana. No quiere decir que esa semana tengamos que venir a tutoría todos los días, ¿no? Ustedes lo van a enviar, me lo van a remitir al correo todos los días de una semana. Cuadramos ahí según el adelanto que tengamos del curso. Yo les aviso, les informo con anticipación. Les doy las pautas, obviamente. Les enseño cómo invertir, cómo buscar las acciones en el mercado de valores. Y ya las decisiones las toman ustedes ahí en grupo, en sus CIPAS o individual, como lo quieran trabajar. Si van a hacer CIPAS, máximo de tres personas. No cuatro. Tres. Máximo tres. O individual o de a dos, como quieran ustedes organizarse. Como ya vengan de pronto organizados. ¿Ok? Y hacen ese concurso y así todos los productos. Todos los productos los van a entregar en CIPAS. Y ese concurso va a ser durante una semana. Entonces, va a ser entregas cada día. El lunes van a entregar un archivo, el martes, etcétera, hasta el viernes. De la semana que sea. De la semana en que coincidamos en que vamos en esa fecha ya para que hayan visto todo y lo puedan realizar. Y ese concurso es el producto dos. El producto uno, ya les digo que va a ser. El producto dos es el concurso. Es uno de los que más peso tiene en la nota, pues porque ustedes van a tener que todos los días interactuar con la página de la bolsa de valores. Entonces, es dedicarle ahí un par de tiempos en CIPAS o individual, como quieran. Como quieran hacerlo. No quiere decir que los que estén en CIPAS vayan en ventaja sobre los que están individual. No. A veces quienes están en CIPAS, perdone, se enredan más o le echa la culpa el uno al otro. Usted no lo hizo, usted lo hizo mal, no lo envió. Bueno, en fin. Entonces, a veces uno dice mejor individual para no tener esos inconvenientes. Y me dedico yo solito o yo solita a hacer el trabajo. Y ya aprendo más y no tengo que depender o estar hablando con otras personas para que suban, no suban, que se reúnan, que no vino, que no sé qué, etc. Entonces, eso no tiene mayor inconveniente que sea de manera individual. Para mí sí es mayor inconveniente porque son más entregas, ¿no? Me toca más revisión. Pero bueno, no importa. Ok. Entonces, en esa semana que cuadramos, la semana que corresponda, esa es una entrega del producto. Esa semana del concurso. Y ya les diré cómo se saca la nota. Todos los días hay una nota. O sea, como es un concurso, pues entonces, como su nombre lo dice, unos van a quedar de primero, de segundo, etc. Entonces, según un orden, va a haber una nota. Y ustedes son los que dan la nota, ¿no? No es que me digan la nota mía es de tanto, ¿no? Que de acuerdo con lo que entregaron y el resultado que tengan, van a generar ustedes mismos las notas. De acuerdo con esa participación. Entonces, la asignatura de análisis de inversión y crédito, como les decía, tiene que ver con esos temas. De invertir, invertir en bolsa de valores. Vamos a aprender también a liquidar créditos. Créditos con cuota fija. Créditos con saldos de capital. Y créditos de modalidad. Más que crédito, es la modalidad de leasing. Leasing financiero. Y vamos a aplicar también una plantillita en Excel. Para hacer una aplicación de un concepto que se llama valor económico agregado. Eleva en las empresas. Entonces, cada uno va a tener también. Hay una empresa, cada grupo, cada CIPA, su individual. Los mismos que están desde el comienzo. Para que le hagan un análisis sobre la generación de valores en las empresas. De acuerdo con unas pautas que también les voy diciendo. Bueno, entonces, esa es la temática. Ah, bueno, y al final hay otro producto que es el del mercado público de valores. Que es sobre lo que veamos ahí en la bolsa de valores de Colombia. Sobre unos indicadores accionarios. Para que ese sí hagan un mapa conceptual sobre los temas que se vean ahí al final. Y, ah, y hay un examen. Esta asignatura tiene al final un examen individual. Ese sí ya no es en CIPA. Ese sí, individual. ¿Sobre qué? Sobre lo que veamos durante la asignatura. Yo al final les subo como una especie de cuestionario. Para que ustedes lo repasen. De los temas que hemos visto. Pero por eso es la importancia de que vayan a ir tomando nota. De lo que vamos a ir repasando. Para que les quede como a la mano la información que se está. Que se está viendo. Que se está. Que se está dando. Que es para que al final presenten ese examen. ¿Ok? Hay una fecha de examen y todo lo demás. Y tiene un porcentaje de nota. Como una asignatura con su examen. Esos son. Entonces serán un primer producto. Que es el de las políticas económicas. El segundo que es el concurso. El tercero. Es el de la liquidación de créditos. El cuarto es el de leva. Y el quinto es el examen. Entonces van a ser cinco notas. Cinco productos incluido el examen. No todos tienen el mismo peso. Es decir. No es veinte por ciento cada uno. Porque no sería justo. Hay unos que tienen más. Más trabajo que otros. Entonces el concurso. Tiene un peso más alto. Porque es. Más dedicación de ustedes. Y el examen obviamente. También tiene un pesito. Adicional. Porque ese es. El repaso de ustedes. A ver cómo. Cómo quedaron. Entendidos en los temas. Individual. Eso es la temática. Ahí en general se las he. Dado a conocer. Listos. No sé si. Por el momento. Yo sé que hay muchas preguntas. De todo. Pero. De las indicaciones. Así generales. Está claro. ¿Cierto? No creo que haya. Mayor. Dificultad. Ya vamos a ir. Aclarando por el camino. Cada cosita. ¿Ok? Ok. Sí, señor. Esto. Bueno. Ok. Quería saber todos los que están aquí. Adriana. Gibson. Laura. Luisa. Lunams. No sé qué será. Natalie. Paola. Jessica. Yurli. Todos están acá en Bucaramanga. O Florida. Pues digo yo. En el área metropolitana. Hay personas por fuera. De Bucaramanga. Qué pena, profe. Esto. Si no le he cambiado el nombre. Soy Maritza Silva. Y sí. Estoy en la ciudad de Tunja. Ah, qué bien, Maritza. Sí, por ahí alcancé a leer las personas que estaban por fuera. Y había solamente su merced, tal vez, que estaba en Tunja, sí. Que por cuestión de trabajo escribió ahí en el perfil. Está por allá. Sí, 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 sí. Esto. Aguantando calor. A la conruana y calefacción. Para estas que es Tunja, sí que es frío. Más frío que Bogotá. Bueno, muy bien. Sí, es una negra. Sí, sí. Listo. Muy bien. También hace falta el frío. Muy rico. Bueno. Yo sí estoy en Bucaramanga, profe. Sí. Ya los, todos los demás pienso yo que ya están acá. Gracias, Gibson. Todos están trabajando, todos laboran, ¿tienen actividad de trabajo? Sí, profe. Yo laboro. Ok. ¿Dónde labora, Paula? A ver, contémonos aquí un poquito. Yo trabajo en una constructora que se llama Sumas. 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 Llevo seis años laburando en la parte administrativa. Ok. Muy bien. A ver, Adriana Gómez. Estamos preguntando. Hola, profe. Buenas noches. Hola. Eso, con cámara. Muy bien. Peso para conocernos. Qué bueno. Perfecto. Gracias, Adriana. Gracias. ¿Dónde labora, Adriana? Profe, yo trabajo en Petrocasinos SSA. Ok. Yo soy la encargada del departamento de compras. Estudié la tecnología. Duré sin estudiar un mundo de años. Me gradué en el domino de tecnología y retomé el año pasado para terminar la carrera profesional. Bueno, muy bien. Gracias, Adriana. Bueno, bien, gracias. Gibson. Pues, profe, yo ahorita no tengo trabajo como tal, pero sí estoy pasando horas de vida. Prácticamente mi trabajo es la casa. Soy yo y mi familia trabaja y yo me quedo en la casa. Eso. Es un trabajo para que se dé cuenta de lo que les toca a las mamás y las amas de casa. Muy bien. Sabemos que ese es un trabajo bien complicado y no lo reconoce uno, ¿cierto? Muy bien. Sí, es muy invisible la persona que hace ese trabajo. Sí, es cierto, es cierto. Así es. Laura Natalia. Si ponen camarita, mejor nos conocemos. Aquí interactuamos. De eso se trata, de no ser tan pantalla con pantalla. Laura Natalia. No contestó Laura. Ah, ya, Laura. Bueno, Luisa Vargas. Hola, profe, buenas noches. Hola, buenas noches, Luisa. Profe, yo trabajo hace casi cinco años en la Fundación Cardiovascular. Ah, sí, qué bien. En el área administrativa. Ok. Bueno, está aquí en la, ¿en dónde? ¿Qué área? ¿Hay al pie de la Foscal? Sí, señor, en Floría Blanca. Floría Blanca, bien, Luisa. La Fundación Cardiovascular es un, una entidad bien interesante porque el doctor Víctor Raúl Castillo, que es el promotor, ¿no es cierto? El fundador de esa fundación. También fue el promotor aquí, donde yo estoy, al pie de la Universidad, está el HIC, Hospital Internacional de Colombia. Él fue el que originó esa idea, el que creó esa idea, el que dio esa idea para que tengamos aquí ese hospital importante en Latinoamérica. No sabemos de toda la importancia que reviste ese hospital con los equipos y con el, la tecnología y el equipo médico que tiene. Muy bien, gracias, Luisa. Sí, sí, señor, y ahora con el pie también. Maritza Silva. Ok, gracias. Maritza Silva. ¿Allá hablamos, Maritza? Sí. ¿Tuna? Sí, señora. Ok, hola, Maritza. Ah, pero no está tan enruanada. No, en interiores no es tan frío. Ah, ok. Yo, sí, como decía ahí, me vine a trabajar a Tunja, por una empresa que está en Bucaramanga y abrió su sede en esta ciudad. Entonces, pues, vine aquí un tiempo a aguantar frío y, pues, aproveché, retomé la carrera que le había dejado suspendida a 10 años. El año pasado retomí y, pues, nada, expectativas y aprender al máximo. ¿Y cuánto hace que está en Tunja, Maritza? Año y medio. Hace poquito. ¿Ya se acostumbró al frío o sí? No se acostumbra. No. Extraña el calor de Bucaramanga, obviamente. Cada vez que puedo me escapo, sí, señora. Eso es. Sí. Bueno. Listo, Maritza. Gracias. Bueno, gracias. Natalí, 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 se queda. O Jurli, la que quiera. ¿Quién, Jurli? O Natalí, Jurli. Hola. Jurli, Natalí. Es que estoy conectada dos veces. Ah, ok, ok. Uy, que es Jurli, Natalí. Muy bien. ¿A qué se dedica, Julli, Natalí? Yo soy auxiliar de nómina de Codísel, una empresa, un concesionario de vehículos de Chevrolet. Sí, sí, la conozco. Yo compré carro allá, sí, señor, hace un rato. Ah, qué bueno. Me alegra. ¿En cuál Codísel está abajo, en Jirón? Sí, él tiene varias, pues acá en Bucaramanga tiene dos sedes, en Jirón en el Palenque y una en La Rosita. Sí, sí, en La Rosita es más mantenimiento, bueno, pues abajo en Jirón es donde están los talleres y toda la sede principal. ¿Y en cuál está su merced? Yo estoy en la sede de Jirón, que es la sede principal y la sede donde está la renovación. Yo soy auxiliar de nómina y ya llevo como nueve, más de nueve años en la empresa. Ok. La Chrysler con motores, la Chevrolet, ¿listo? Sí. Gracias, Juli. Bueno. ¿Quién falta? Paola, Bautista. Hola, Paola. No le escuchamos micrófono, Paola, Paola. Hola, profe. Hola. Sí, esto, no, yo fui la primera persona que me presenté, que trabajó en una constructora hace seis años. Ah, ok, 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 listo, gracias. Bueno, ya con cámara distinto, muy bien. Sí, señor. Jessica, ¿ya hablamos? Sí. Hola, profe, buenas noches. Hola, hola, Jessica, hola. ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Muy bien, bien, gracias. Mi nombre es Jessica Andrea Sepúlver, tengo 28 años, actualmente me dedico como mercancoladora. Tengo una empresa de productos de alimentos, atún, sardina, harina. ¿Cuál empresa? La Soberana, se llama. Ok. Entonces, estoy dedicada a eso y pues con muchas expectativas ante la asignatura, aprender mucho. Muy bien, ¿quién nos falta? Listo, muy bien, gracias Jessica, muy amable. ¿Quién nos falta? Porque hable, porque nos cuente, porque se presente, porque nos miremos, nos conozcamos, ya están todos. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro repaso de hoy. Entonces, lo primero es lo que vamos a hablar esta noche. Vamos a compartir aquí la pantalla. Permítame a ver cómo hacemos esto que no nos... Eso, sí. Vamos a compartir. Muy bien. Y vamos a abrir por aquí un archivito de Word para escribir aquí unas cosas sencillas. A ver, que nos deje campo eso. Archivo. Un archivo nuevo aquí. Listo. No me sirve el micrófono, Laura Natalia Rivera. Hola, Laura Natalia. Buenas noches. Listo. Ok. No necesiten hablar alguna cosa. Levantan la manita. Yo los tengo aquí a ustedes para que... Cualquier pregunta que tengan, entonces me interpelan. ¿Oyeron? Bueno, entonces lo primero es hablemos de las políticas económicas. Este primer repaso es como teórico para enmarcarnos dentro de las actividades de inversión y crédito de una región, de un país. Políticas económicas. Y las políticas económicas son principalmente cuatro. La política fiscal. La política fiscal. La política. Monetaria. La política. Cambiaria. Y la política. De comercio exterior. Les vamos a hablar de esas cuatro políticas. El primer trabajo que van a hacer, como les dije, individual o en CIPA, CIPA máximo de tres, es buscar una noticia que se refiera a estas políticas. Y lo van a hacer, yo les voy a dar las pautas, pero les voy adelantando. Van a hacer, entonces, buscar una noticia en información de primera mano, información oficial, ¿no? Entonces, en revistas económicas, financieras, en periódicos, en cosas de actualidad. No en Google, ahí como Google, que búsqueme una política monetaria. No, tienen que ubicar la noticia. En Colombia, principalmente. Y que sea una noticia reciente. Yo les doy las pautas. Reciente que es, entonces, vamos a decir, por ejemplo, estamos en julio, finales de julio, que no sea anterior al primero de junio. O sea, de mayo ya no nos sirve, de junio o de julio. Entonces, buscan una noticia. No me la tienen que escribir la noticia toda, sino el enlace, el link de donde la tomaron. O el HTTP, de donde está la página, para que cuando yo uno ingrese la pueda ver. Y que corresponda a una fecha actual, reciente, junio, julio, ¿ok? ¿Y qué van a hacer? Entonces, ahí miran, leen la noticia, identifican. Y dice, esta noticia corresponde a la fiscal, a la monetaria, a la cambiaria o a la de comercio exterior. ¿Y por qué? Pertenece a la política, por ejemplo, monetaria, porque está hablando de la liquidez del mercado. Está hablando de las tasas de interés en el país. Está hablando de la contracción en la economía en términos de la circulación de dinero. Entonces, temas que tengan que ver con cada noticia. Ya les voy a explicar a qué se refiere cada una de ellas. ¿Y qué alcance tiene esa noticia? ¿Cómo analiza eso? ¿Qué tan beneficioso o qué tan perjudicial es para el país? Entonces, conceptúan. Consideramos que es beneficiosa, que es favorable por tal razón, o que es perjudicial, o que afecta la economía por tal razón. Entonces, ese es un primer elemento. Y que sean análisis de dos políticas. Entonces, no es que, no necesito que en ese primer producto me busquen una noticia para cada política. No, pueden buscar dos noticias de dos diferentes políticas. No la misma, ¿no? Dos noticias que se relacionen con dos diferentes políticas. O, a veces, a veces es posible una sola noticia, una sola noticia que se refiere a dos políticas. Tienen que identificar las cuáles y por qué. Y con el análisis. ¿Ok? Entonces, con tal de que hagan el análisis sobre dos de las cuatro, ya. Siempre lo explico, lo aclaro, lo digo en el primer día. Y cuando voy a mirar los reportes, me envían un poconón de información y me analizaron todas. No, no, no. No porque analice más va a sacar mejor nota. No. La nota no es en cuestión de cantidad, el que más escriba. No, la nota es que analice dos con las indicaciones que se les van a dar, que ya se las estoy diciendo así en términos generales. Pero por sobre todo, que a veces se encuentra uno que escriben cosas que ni siquiera yo sé que ustedes mismos las entienden. ¿Por qué? Porque lo que hacen es copiar y pegar. Entonces, a veces me escriben, por ejemplo, en política monetaria. Vuelvo a lo mismo. El encaje bancario ha subido con respecto al PIB de acuerdo con los puntos básicos que definió en la política monetaria las operaciones de mercado abierto del país. Eso más o menos yo lo entiendo, porque lo manejo ese tema. Pero le digo, ¿y usted qué entendió con eso? No, porque eso era copiado y pegado. Entonces, cuando yo leo los informes, uno se da cuenta. Y aquí lo que hicieron fue copiar y pegar. ¿Qué nota le puedo poner? Pues bajita, porque no hay una redacción. Entonces, lo importante es que así nos quede. Pronto, no concordante, digámoslo así, pero que uno vea que es propio, que escribieron ustedes, que escribieron, que redactaron. Porque copiar y pegar es muy sencillo. Además que eso es plagio, ¿no? Debemos evitar todas esas cosas. Eso es. A veces, me excusan lo que le voy a decir, a veces uno critica a todos los demás. Así ve cómo ese señor no hace cola. Así ve esa persona. ¿Y usted qué hace? Copia y pega en un documento. Está también en la misma. Está infringiendo una situación, ¿no? Entonces, somos muy dados a criticar a los demás a veces y no nos miramos lo que hacemos. Entonces, para que nos corrijamos. Entonces, cuanto más redacción propia, personal, esa es la mejor nota. Que uno vea, vea, intentó analizar. Quizás no entendió aquí, pero ve uno que son expresiones muy de uno, ¿no? Que uno entienda qué es lo que está escribiendo. Y no hay copiar y pegar sin saber. Y ya. ¿Ok? Bueno. Entonces, dicho eso que les acabo de mencionar de manera genérica y que ya lo van a tener en detalle para que sepan las pautas. Las políticas económicas, entonces, vamos a arrancar con estas cuatro. ¿Pueden haber otras? Ah, aquí lo otro que les aclaro. Que a veces sucede y pasa. Entonces, cuando llegan al examen final, que yo les dejo, como les dije, un cuestionario como para que lo repasen. Y muchas veces uno dice, no, pero no. Ni siquiera se tomó la molestia de abrir el cuestionario que les mandé para repasar, para que estudiaran para el examen. Sino que llegaron al examen y nunca asistieron a una tutoría ni nada. Y un punto que les coloco de pronto en el examen es que les doy un pedacito de una noticia y les digo, analíceme, ¿a qué noticia corresponde esta política? Y le contestan a uno, miren las que están ahí escritas, por favor, lean las que están ahí escritas. Fiscal, monetaria, cambiar y comercio exterior. ¿A qué política corresponde la noticia y haga el análisis de la misma y por qué corresponde? Y le contestan a uno en el examen, corresponde a la política económica. Sí, política económica. Y tiene que ver con la política económica porque tal razón. Las políticas económicas son esas, pero ¿a cuál? No, o sea, nunca repasaron, nunca se dieron por tomarse, como les digo, la molestia de decir, oiga, abramos el documentico del cuestionario, a ver qué preguntas hay. No es que les vaya a repetir las preguntas que están ahí en el examen, obviamente no. Es como una guía, ¿no? Para que ustedes sepan cómo se pueden hacer preguntas o sobre qué temas son y que puedan hacer ustedes el repaso. Pero para que lo tengan claro y miren cuáles son las políticas. Cuando van a contestar entonces en un parcial en un examen, son sobre estas, las que están ahí. Bueno, que les decía, pueden haber otras, pero básicamente o fundamentalmente se aplican o se generan o se obtienen, son estas. Entonces vamos a la política fiscal. La política fiscal, como su nombre lo indica, tiene que ver con el fisco. ¿Quién es el fisco? ¿Qué es el fisco? ¿El señor fiscal? El señor fiscal. ¿Quién es el fisco? Fisco es el Estado. El fisco es el Estado. Es el Estado. Es el gobierno de un país. El fisco, entonces, tiene que ver con el manejo del Estado, con el manejo del gobierno. Y el Estado en nuestro país, pues puede ser un Estado central. Un Estado departamental. Las gobernaciones, los departamentos. O un Estado municipal. Este es el fisco en nuestro país. Y cada uno de ellos maneja un presupuesto. El presupuesto del fisco del Estado central del país. Que sabemos ahorita, pues en política que acabamos de pasar elecciones, pues ahí estaban dando a conocer lo de las reformas tributarias. Cuánto era el fisco, cuánto era el presupuesto de la nación. Y cómo se distribuye ese presupuesto de la nación. El de la nación es el del Estado central. Pero cada departamento y cada municipio maneja también sus propias cuentas, sus propios recursos. ¿Ok? Entonces, en la política fiscal, si nos revisamos esos tres tipos de niveles, central, departamental y municipal. También escribamos aquí, departamental. Que nos queda como mal la redacción. Estado central, departamental y municipal. Entonces, los recursos que se manejan a través de esos tres entes o de esos tres niveles, los recursos del Estado. Pues se dividen como en cualquier empresa. Lo mismo. Ingresos y egresos. Vamos por los ingresos. ¿Cuáles son los ingresos del Estado? Pues los ingresos que tiene el Estado son los impuestos. ¿Cuáles son los impuestos directos e indirectos? Nómbrenme un impuesto, un impuesto directo. ¿Cuál será un impuesto directo? ¿Impuesto a la renta? ¿Impuesto a la qué? Renta. A la renta. Sí. Es un impuesto directo. Bien, Maritza. ¿Sabe qué es el impuesto a la renta? ¿Los demás o Maritza nos quiere aclarar cuál es el impuesto a la renta? ¿Aló, Maritza? El impuesto a la renta es lo que pagan las personas naturales y las empresas por sus ingresos que tuvieron en cierto periodo y que generan, pues, ese impuesto que debemos pagar al Estado por, pues, sí, por lo que estábamos hablando, por los ingresos que se tuvieron? Por unos ingresos superiores a, creo que están como en cincuenta y algo millones de pesos. Entonces, el impuesto de renta que comentaron, Maritza se me perdió, no lo dijo, pero se me perdió. El impuesto de renta es el que pagamos, me incluyo, quienes presentamos declaración de renta. Ese es el impuesto de renta. Normalmente, quienes presentan declaración de renta, ya lo han dicho por ahí, las empresas jurídicas, es decir, las sociedades, todas tienen que presentar declaración de renta, sea una sociedad pequeña, mediana o grande, ¿no? Presentan una declaración de renta y pagan un impuesto sobre la renta. Sobre los, más que sobre los ingresos, no es sobre lo que vendan, las empresas no pagan sobre lo que venden. Las empresas pagan el impuesto sobre las utilidades que les quedan, sobre la utilidad grabable, que se denomina así, en términos tributarios. Ustedes saben cuánto es la tarifa que pagan las empresas tarifa, qué porcentaje pagan sobre las utilidades, cuál es el impuesto de renta sobre las utilidades para este año. ¿Saben o no saben? ¿Conocen? ¿No? Eso, y a cierto, profe, según la empresa. No, no, pero ¿cuánto es la tarifa? ¿Cuánto es la tarifa? Yo no es que, sí, cada empresa paga distintos dependiendo de la utilidad que genere, pero la tarifa es la misma para todas. El porcentaje que le aplican a esa utilidad es el mismo para todas. ¿Cuánto es? El 35%. El 35%, sí, Baula, el 35% a partir de este año. Es decir, las utilidades que las empresas generen este año, 2022, la van a pagar en la declaración de renta del año entrante, del 2023, que van a haber fechas y todo lo demás. Entonces, sobre las utilidades que generen este año, utilidades de impuesto, le van a liquidar el 35%. Es decir, se ganaron 100 pesos, el 35% de 100, 35 pesos, son impuesto de renta, que lo pueden cruzar, obviamente, con retenciones en la fuente y todo lo demás. Esa tarifa, el 35, se subió a partir de este año porque venía siendo del 32. Venía bajando. Se decretó cuando se hizo una reforma tributaria anterior. Estaba en 34, 33 y 32. Iba bajando cada año un punto. 34%, 33, 32. Pero a raíz del déficit fiscal que seguimos graves, complicados, la subieron nuevamente a partir de este año al 35. Eso lo hacen las empresas, ¿ok? Pagan el impuesto, 35% sobre la utilidad que generen. Y nosotros, las personas naturales, tenemos eso una tablita de acuerdo con los VT's. Entonces, según los VT's, ¡Hola! Creo que es el del profe. Este era a mí. Yo también pensé que había sido yo. Es como el profe que se le fue la señal. Me asusté. ¿Fue a mí? Ah, bueno, entonces ya, al menos. Sabemos que no fue Maxo. Paola, que ya está a cargo. Prosiga, por favor. El impuesto a la renta. Sí, qué recostante. El profe no dijo nada del producto cero, ¿cierto? No, no ha dicho. Doctora, no hay nada activo o disponible en la plataforma de ninguna materia. Sí, ¿sabes tú, sí? Esto, yo y la revista, y sí, ya me aparece. ¿A ti no te aparece nada? O sea, sí me aparecen las materias, pero no me aparece todavía que los profesores hayan colocado... Fechas. Ya entregas. Sí, exacto. Ah, sí, aquí está la mía, sí. No te aparecían las materias. No, sí, las materias, sí. Este año tendremos, este semestre habrán tutorías presenciales. Sí, hay varias. Sí. ¿No se las vieron? Pues el profesor con el que tuvimos clases de seis a ocho dijo que sí, hay varias clases con él. Pero pues yo creo que con todas las asignaturas deben haber presenciales. ¿Aló? Ah, bueno, te digo el profe. Hola, profe. ¿Escuchan? Hola, profe, sí, señor, lo oímos. Escuchan. No sé qué pasó aquí con este equipo, se desconectó todo, aló, 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 aló. ¿Escuchan? ¿No? Sí, sí, señor, lo oímos. Yo sin audio, espéreme un segundo. Sí, yo lo escucho, pero espéreme que cuadre aquí porque me quedé, voy con el audio de... Ah. Aló, 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 sí, ahí, aló. A ver, ¿cómo le cuadro aquí este audio ahora? ¿Aló? Hola, profe. No, estoy mal, sí. Te lo escucho, es por otro lado. Espéreme un segundo, me cuadro aquí. Sí, sí. Aló, aló, aló. Hola, profe. Síganme hablando hasta que los escuche bien. Ahí lo alcanzo a escuchar, pero es que no me cambia a... A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no me cambia a... A donde los necesito? ¿Por qué no me cambia a... Tocarme, 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 no me cambia. Tocarme, no me cambia a... Tocarme, no me cambia a... A bailar. Háblenme, por favor, a ver que les escucho. Hola, profe. No. Lo estamos esperando. Síganme hablando, síganme hablando para ver dónde, cuál es el... Hola, hola. 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 Hola, profe. No puede ser. Bueno, dejemos así porque le di ya todas las opciones y no cambió a ninguna. Última prueba, vamos a hacerle aquí. ¿Aló? Sí, señor. Ah, ahora sí. Ahora sí. Hola, profe. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Aleluya. Tiene un problema aquí. Ok. No sé qué pasó aquí. Estaba... Quedé totalmente... No en blanco aquí las pantallas, sino en negro. Bueno, pero ya estamos aquí nuevamente. Entonces, espérenme, retomamos. Ya. Ok. ¿La grabación se detuvo? Parece que sí. Ah, no, está grabando. No, está grabando. No, está grabando. Listo. Compartir, sí que... Quedamos sin compartir la pantalla, ¿cierto? Vamos a compartirla nuevamente. Ahora sí, ahora sí. Se perdió fue el archivo que teníamos. Y el que estábamos aquí trabajando. No, no. Oye María. Busquemos ahora otra vez el archivo. Aquí me da de pronto a ver. Vamos a ver aquí. No. Entremos por Word y busquemos un archivo así. Se nos aparece. Bueno, no era mucho lo que habíamos escrito. No, no perder eso. Ah. Recuperado. A ver. No. Ahí está. Perfecto. Listo. Ahí lo rescatamos. ¿Sí? ¿Me están viendo la pantalla, por favor? ¿Sí? Sí, señor. Ok. Listo, listo, listo. Gracias. Se me fueron algunos. Se me quejaron a... Se me volaron unos. Bueno. Ok. Entonces, estamos hablando que el Estado, como política central, como política fiscal, tenemos... Ah, lo que se perdió aquí fue lo de los impuestos. Pursos del Estado. Sí, señora. Ingresos. Los ingresos, estamos definiéndolos como impuestos directos e indirectos. Y entre los directos, estábamos mencionando el impuesto de la renta y estábamos ahí en eso y vamos, ¿no? Que las empresas, ya dijimos, un 35% y las personas naturales, nosotros, las personas, los comunes y corrientes, también hacemos declaración de renta, presentamos y pagamos impuestos, pero la tarifa de nosotros, los de personas naturales, sí cambia. Entonces, ya va a depender de una cosa que son los VTs. Aquí les escribo. Eso depende, pero para no mezclar aquí esto con esto, lo escribimos por aquí abajo. VT, que significa unidad de valor tributario. Pues resulta que la VT va cambiando cada año. Si ustedes la buscan por ahí, me ayudan ahí en un Google, ¿cuánto vale la unidad, cuánto vale la VT este año? ¿Cuánto vale 32 mil y pico? No sé en cuánto está, 34 mil, como que está. cada año la actualizan. Y entonces, la DIAN, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cada año, o cada año no, establece entonces, por ejemplo, quiénes declaran renta, cuánto se paga el impuesto de renta, entonces es con base en las unidades de valor tributario. Y como eso queda actualizado, cada uno de los años, entonces, a partir de cada año, entonces queda automáticamente. Entonces, no hay que irlo actualizando, que de pronto, este año, los que vengan ingresos, por tanto, el año entrante, volverle a subir y ajustarlo, entonces se define ese NUVT, y multiplica uno la UVT, simplemente por el valor de cada año. Y entonces, en lo que esté cada año, le va generando un valor, 38 mil, 004, nos dice aquí, Paola Bautista, gracias. Eso, ni hay valor tributario, 38 mil para este año, 38 mil, 004, pesos por cada UVT. Entonces, vuelvo y les repito, de acuerdo con el datos que digan a DIAN, quiénes van a declarar y quiénes no, y cuánto es la tarifa, la tarifa de los impuestos, para las personas naturales, ya depende, de los UVT que se generen, en cuanto a ingresos, gastos, egresos, como la utilidad normal, y entonces ahí lo queda clasificado, si su resultado es, lo divide entre la UVT, 38 mil, es entre tantas UVT y tantas, la tarifa es de tanto, si es entre otro rango, hay otra tarifa, entonces cada uno tendrá, ahí sí ya una tarifa diferente, un porcentaje diferente, de acuerdo con eso. Entonces, muy bien, impuestos directos, entonces el impuesto de renta, ¿qué más impuesto directo hay? Otro impuesto directo. Díganmelo, si quieren, hablen, para que no lo escriban, el IVA, no señorita, el IVA es el más indirecto, Maritza. ¿El de los vehículos, y los prediales? Correcto, entonces el directo, es el que recae directamente, sobre los que tienen bienes, se llama directo, ¿qué bienes puede uno tener? Una vivienda, un inmueble, urbano, rural, una finca, un apartamento, una casa, sobre eso se paga un impuesto predial, ese es un impuesto directo, recae sobre los bienes que tenemos. Otro impuesto directo, vehículos, claro, tenemos una motocicleta, un carro, un camión, un bus, un taxi, un vehículo, impuesto directo de rodamiento, de placa, derechos de placa, impuesto departamental, municipal, impuesto directos, sobre bienes, sobre la renta, ya lo dijimos, sobre los ingresos, sobre las utilidades, de empresas o de personas, eso es un directo. Señora, Adriana. ¿Industria y comercio, profesor? Industria y comercio, el de industria y comercio, sí, porque es sobre lo que venda una empresa, sobre las ventas, el industria y comercio, se liquida sobre los ingresos, sobre las ventas, de un establecimiento de comercio, se lo pagan al municipio, donde esté adscrito el establecimiento, sí, sobre los ingresos que, ya no es sobre utilidades, es sobre las ventas, lo que facturen. Esos son directos, muy bien. Indirectos, el más indirecto de todos es el IVA. ¿Qué traduce IVA? ¿Impuesto al qué? ¿Impuesto qué? Al valor agregado. Al valor agregado. Eso, al valor agregado. Ese es el más indirecto. ¿Por qué? Porque primero, yo lo pago cuando compro un producto que tenga IVA. Lo recibe la persona, pero esa persona no lo, no es de él. Él se lo tiene que devolver a la DIAN, ¿no es cierto? La persona que no lo cobra, no es porque se le dio la gana cobrar, porque tiene la obligación de recaudar. Entonces, las personas se convierten en intermediarios de recaudar un impuesto que no es de ellos, sino que se lo tienen que devolver a la DIAN. Y en los IVA, en el impuesto indirecto, pues ustedes saben, hay diferentes tarifas. La tarifa más normal y general es el 19%, pero hay tarifas del 10, del 6, del 4, del 2. Diferentes tipos de tarifas, dependiendo a qué se le aplica el IVA. A unos bienes y a otros no. ¿Por qué se llama también indirecto? Porque recae sobre las personas que hemos comprado, más no tenemos algo, no es que tengamos un bien. Simplemente compramos algo y entonces nos cobraron un IVA. Y ese impuesto es indirecto también, pues porque todos pagamos, por ejemplo, el 19%, caso, 19% por, no sé, por, nombrenme, en algún producto normal, general, que se pague un IVA, 19% por, ¿qué será? ¿Un shampoo? Sí, no sé si lo tenga, sí. Un shampoo, listo. Si lo tiene, no sé si lo tiene, creo que sí, no. Un shampoo. Entonces, ese 19% se lo aplican por igual, por igual, a una persona de estrato 6, de estrato 3, de estrato 1. Es el 19% para todos. Mientras que el directo sí es dependiendo del tipo de condición, si lo ven. Entonces, ¿cuánto vale el bien que usted, usted posee? ¿Cuántos son los ingresos que usted tiene? Y cada uno va a tener una tarifa, un valor diferente. El indirecto es el mismo 19% para un mismo producto. Entonces, el shampoo que estamos comprando aquí, en la parte que sea, y en el estrato que sea, lo pagan todos por igual, el 19%, dependiendo, obviamente, del valor. No va a ser lo mismo comprar el shampoo en un almacén de cadena, en un D1, que en un supermercado, que en una tienda del barrio, bueno, en fin, en las diferentes condiciones, ¿no? En que se den. A eso se refiere, entonces, a esos impuestos. El impuesto indirecto del IVA, impuesto del valor agregado, es muy delicado. ¿Delicado en qué sentido? Que las empresas, como les digo, están actuando como intermediarios, ¿no? son intermediarios. ¿Entre quién y quién? Entre la DIA y la persona que lo paga. Entonces, no es que la persona que lo esté cobrando, se vaya a quedar con ese dinero. Obviamente no. Lo va a tener que devolver. Y lo tiene que devolver dependiendo del tipo de contribuyente que sea cada bimestre, cada dos meses, cada trimestre, etcétera, dependiendo de las condiciones. ¿Y qué pasa si no lo devuelve? Pues va a tener unas sanciones. Que no lo hizo a su debido tiempo. Y eso es como infringir una norma bien delicada, que es incurrir en un, no digamos que en un delito, pero sí en una mala utilización, malversación de dinero del Estado, porque esos no son suyos, esos no son de la empresa, son del Estado. Y entonces, ahí surge una cosa bien interesante que les quiero comentar, que se ha evidenciado, pues ya las empresas lo conocen y lo saben. Lo recuerdo mucho, lo tengo muy presente en una empresa de aquí, Bucaramanga, una empresa de construcción que le sucedió. Y llegó a unas consecuencias graves, complicadas, porque le embargaron al dueño de la empresa los bienes. Usted cuando le queda debiendo a la DIAN una plata, eso es más delicado que cualquier delito pecuniario. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, son dinero del Estado, y eso es muy delicado. Tomar uno por cuenta propia cosas que no le corresponde, ni menos en plata del Estado. Entonces, una empresa que les estaba comentando de construcción, alquilaba o vendía unos productos, unos andamios, y vendía formaletas y todo lo demás. Y resulta que daba crédito. Le decía al señor, le hago la factura, y así sucede en muchas empresas, les vendo y con la facilidad de pago, entonces me paga dentro de 30 días, 45 días, dos meses. ¿Qué sucede? Desde el momento en que se hace la factura, se emite la factura, y hoy en día es factura electrónica, más control aún, ya tiene la obligación de ese IVA. O sea, la factura generó el IVA. Si el producto lo tiene, no es que todos tengan IVA, pero supongamos un producto que tenga el IVA, pues le va a generar el pago del IVA, el recaudo del IVA al core. Entonces, hacían la factura, 100 millones, un ejemplo, el 19%, 19 millones de IVA, total de la factura, 119. 100 del producto, 19 de IVA, 119 millones. Pero, el cliente le quedó debiendo, porque le daba facilidad de pago. Listo, ya lo conozco, ya le vendo así, en esas condiciones, me va a pagar dentro de dos meses. La empresa, al hacer esa factura, tenía que devolverle a la DIAN, lo que decía en la factura de IVA, 19 millones. Pues se le hizo fácil, a muchos le di, ah, no, pero es que como el cliente a mí no me ha pagado, los 19 yo todavía no le voy a devolverle a la DIAN, no me los ha dado, le di, fue plazo para que me los pagara. Pues resulta que ahí viene el grave problema. No, señor. A la DIAN, usted facturó, independientemente que le haya entrado, haya cobrado o no, usted tiene que devolverle esa plata a la DIAN. Ah, pero es que no me la han dado. Problema suyo. Problema de su empresa, que no la haya cobrado. Esos 19 millones que usted facturó, así no se lo hayan pagado, se los tiene que entregar a la DIAN. ¿Y qué sucedía? Pues que eso se convertía en una bolita de nieve, que se iban acumulando esas platas, que no estaba recibiendo y no tenía la empresa, ¿de dónde, de dónde le devuelvo a la DIAN si no me lo han pagado? Entonces, chávelo, cuando me pregunten, pues respuesta, no me ha pagado el cliente. No, señor, eso no tiene nada que ver. Usted se obligó, entonces, por eso, hacer facturas, no es ahí tan chévere, tan de primera mano, facturemos, porque eso tiene una obligación o una implicación. Y segundo mensaje, vender a crédito, vender con plazo, tiene esas consecuencias. Que uno ve que la facilidad, ¿no? Vender a crédito, ¿con qué fin? Con el fin de lograr mayores ventas, con el fin de lograr mayor mercado, de lograr mayor aceptación, sí. Y normalmente eso se aplica, y lo hacen muchas empresas, y siempre ha sido la práctica normal de todo. Pero eso tiene esa consecuencia. Aparte de que vaya usted a saber si lo que le vendió a una persona se lo va a pagar puntual o cumplidamente. Y en una situación económica como la que estamos viviendo, la que se nos avecina y todo lo demás, cada vez más difícil el recaudo, porque dentro de un mercado libre de competencias, pues, se van a volver inconvenientes de uno, y son inconvenientes para otro. Eso se convierte en un naipe, en un dominó que se va desbaratando. Ejemplo, yo le vendí a una persona en Barranquilla, un producto, a crédito. Y esa persona de Barranquilla, que me compró, está vendiendo sus productos en Cali, y el de Cali está vendiendo en Bogotá. Entonces, son cadenas que uno no sabe de dónde vienen los recursos, que la plata que nos llega, ¿de dónde viene? Pues, dando vueltas, como se dice, por todo el país, y de diferentes sectores, y de diferentes cosas, de diferentes actividades. Y cuando en esa cadena, que no sabemos en qué cadena estemos en una empresa, alguien queda mal, porque tuvo una dificultad, porque sus ventas se vinieron abajo, porque el producto no fue aceptado, no fue apetecido, no tuvo la suficiente aceptación en el mercado, de unos clientes que pensaba tenerlos, vio que sus ingresos se bajaron, y empezó a quedar mal. Entonces, llamó al proveedor, y le dijo, ¿sabe qué, hermanito? No le voy a poder pagar este mes, porque tengo una dificultad. Listo. Ese señor que manifestó eso, por primera vez, en cualquier parte, y le dijo a su proveedor, que no le podía pagar, ¿qué hace ese proveedor? Pues, él también, necesita unos ingresos, y si este señor no le pagó, él va a decir lo mismo, al proveedor de él, y la cadena se sigue generando en todas las condiciones, y directa o indirectamente nos va a llegar, tarde que temprano, como dice la propaganda. Entonces, eso de los créditos es una situación bien compleja, bien delicada, y bien difícil de poder manejar, porque muchas veces no depende de las empresas, es un manejo muy ajeno, estamos expuestos a que nos paguen, no nos paguen, nos vaya bien, o no nos vaya bien. Entonces, ya lo vimos ahí, con el caso del IVA, que es un tema bien complicado, ¿ok? Entonces, el impuesto más indirecto de todos, pues ya lo sabemos, el IVA. Hay productos que son exentos de IVA, que no tienen, y hay otros productos que son exonerados, bueno, ahí hay unas clasificaciones, exentos, exonerados, productos que también, pues no se les aplica, bueno, entonces, hay diferentes temas de impuestos que hay ahí. ¿Qué otros ingresos tiene el Estado? Tiene unas tarifas, tarifas, tasas, contribuciones, como ingresos, diferente a impuestos, tarifas de, tarifas de, tarifas de qué? tarifas aeroportuarias. Cuando usted compra un pasaje aéreo, se lo venden con, con la tarifa aeroportuaria, entonces, muchas veces, se lo venden a uno como barato, ah, ya salió barato, y cuando usted llega al aeropuerto, señor, aquí le hace falta el pago de la tarifa aeroportuaria, entonces, le toca a uno llegar allá y pagarlo, pero eso ya no, antes, pues, era como una mala práctica, ¿no? de las agencias de viaje o de las empresas, venderle a uno, entre comillas, barato, y cuando llegaba uno allá, hacía falta un pago, eso son tarifas, tasas, ah, bueno, tarifas también están en las liquidaciones cuando se hacen las importaciones, hay tarifas arancelarias, son aranceles, si saben que es un arancel, han escuchado, un arancel, un arancel es un pago que se hace, es un impuesto, es un pago que se hace por la importación de un producto, entonces, yo importo un producto y eso tiene un arancel, diferente al IVA, la importación como tal tiene el IVA y tiene un arancel, y los aranceles en las importaciones dependen del producto, hay productos que son de libre importación, de prohibida importación, de controlada o restringida importación, entonces, los que son de más que de prohibida o restringida, pues tienen tarifas arancelarias bastante altas, como para que no ingresen al país, ¿qué tipo de productos? Los que preservan la producción nacional, entonces, un ejemplo, nosotros producimos café, entonces, pues si voy a traer café importado, me van a cobrar una tarifa alta de arancel, porque aquí se produce, ¿para qué lo voy a traer? Pero hay otros productos que es al contrario, que produciendo nosotros, se importan y salen más baratos, no sé si sepan, producimos, pero es más barato el importado, y de mejor calidad, ¿saben de alguno de esos? A ver, aquí se produce, pero se importa, ¿ahora? No, estoy pensando, pero no, ¿qué productos provee? Por eso, yo le pregunto, ¿cuáles son? La papa, la francesa, los productos, son arbeja, las flores, el aceite, se importan, se importan, y salen más baratos importados, mire, mire, para que no se vayan tan lejos, aquí en Bucaramanga, en Santander, esto es una región, Santander, Santander, no tanto Bucaramanga, que no es Santander, es una región, avícola, de, una región de producción avícola, por excelencia en el país, ¿sí? De granas, tanto de pollo, carne de pollo, como de huevo, tenemos la primera empresa productora de pollo en el país, aquí en Bucaramanga, ¿sí sabían? Primera empresa productora de pollo en el país, la más grande, ¿cuál es? Distraves, Avideza Macpollo, Avideza Macpollo, Avideza, Distraves, llegó a ser grande, importante, pero se fue quedando, y ya está como, un poquito más abajo, bueno, Avideza Macpollo, que funciona aquí en la planta de beneficio, si saben, aquí entre Bucaramanga, entre Florida y Piedecuesta, ahí terminando Florida, ¿cierto? Por la vía Piedecuesta, necesita maíz, para las aves, que tiene en las granjas, tiene encasetadas en las granjas aves, granjas propias o granjas en arriendo, el maíz que consume Avideza Macpollo, y no solamente el de Avideza, el de Distraves, el de Avicampo, el de incubadora Santander, el de Campollo, el de Acevedo y Gómez, todas las avícolas importantes que hay aquí en Santander, es maíz importado, maíz importado, y se supone que nosotros, una región agrícola por excelencia, producimos maíz, pero el maíz nuestro, no es de la calidad, ni del costo, del precio, competitivo con el que viene importado, el maíz que se importa en Colombia, viene de Estados Unidos, y de Argentina principalmente, es donde se importa maíz, entonces las avícolas les toca acudir a ese tipo de productos de importación, vean ustedes, y supuestamente somos grandes productores agrícolas, y no, no hay tal, y así muchos otros, que podríamos mencionar, estábamos mencionando el sector avícola, para que ustedes vean una diferencia, entonces ahí se pagan unos aranceles, por la importación de ese producto, y siendo un producto que uno podría restringir, pero Colombia produce, la calidad y el precio no son competitivos, con respecto a mercados internacionales, y uno dice, ¿y por qué será eso? ¿será que otros países, como entonces Estados Unidos o Argentina, por qué tienen mejor calidad y más económico? Muchas veces, pues primero, desarrollo tecnológico, el desarrollo tecnológico nuestro es muy incipiente, estamos muy atrasados en todo, en todas las actividades, entonces hace que nuestros productos no sean competitivos, y segundo, pues también en esos países hay subsidios, para que se den incentivos, a que la producción y la exportación salga, a unos precios competitivos, entonces el Estado subsidia, ese tipo de productos, para incentivar la exportación, bueno, entonces son tarifas, ¿no? Tazas, sobre tasa la gasolina, sobre tasa el impuesto de renta, sobre tasa, ya bueno, ya dijimos tasas, tarifas o tasas, bueno, tarifas aeroportuarias, tasas también, es que le llaman tasas aeroportuarias o tarifas, tasas dadas por, por estampillas, cuando uno hace un contrato con una alcaldía, con una gobernación, hay que estampillar, pagar unas estampillas, son como una, ah, bueno, eso es más una contribución, si no, es una tasa, contribución, entonces, por ejemplo, está la contribución de estampillas pro WIS, ya que estamos aquí, la WIS, tiene a través de la gobernación de Santander, ustedes saben que, eh, la WIS, pues es del departamento, no es de Bucaramanga, pertenece es a la gobernación, al departamento de Santander, y el departamento de Santander, para poderlo mantener, pues poder elegir a las, los recursos, para pagar los docentes, y para pagar todo, pues primero, la universidad, pues tiene unos ingresos, obviamente, esos matrículas, y, y sus laboratorios, y los certificados, y todo lo que genera, pues por el ingreso académico, pero también, pues tiene a través de, la estampilla pro WIS, tiene un ingreso, que es que cada vez que usted firme un contrato, entonces, tiene que comprar unas estampillas, equivalente a un porcentaje del valor del contrato, y eso es con destino, exclusivamente, a la universidad, ¿ok? Con contribuciones, contribuciones especiales, también, bueno, ¿qué otras cosas? Las estampillas, no, las, los timbres, los timbres que se hacen, cuando se firma un contrato, ya ha venido a menos, pero también había que hacer un pago ahí en eso, ¿no? Hay que pagar unos derechos de timbre, por, por contratos de una determinada cuantía, ¿sí, Paula? Profe, los pines, los pines, sí, los códigos que uno debe pagar, cuando el CEN se saca concursos, también es un contrato. También, sí, correcto, sí, señora, sí, sí, los pines, me diría los pines, el PIN es un PIN, comprar un, un derecho para, para una, para ir a una licitación o a una actividad, ¿no? Participar en algún evento, en alguna, en alguna convocatoria o algo por el estilo. Todos esos son parte de esos contribuciones. Estampillas, también están las valorizaciones, ¿sí? Usted paga una valorización en un sector porque le hicieron ahí cerca un puente, o porque se hizo la ampliación de una vía, entonces viene una valorización para todo el sector ese que va a quedar beneficiado. Entonces, también son otro tipo de ingresos que tiene el Estado, diferente a impuestos y pueden ser en cualquiera de esos temas que estamos comentando. ¿Qué otro así general se nos queda? Ah, bueno, la retención en la fuente que se paga cuando se hace una compra-venta, ¿sí? Hay que pagar un porcentaje, creo que es el 1% del valor del, del inmueble, lo paga quien vende, y se compra también esa estampilla o ese derecho de retención en la fuente, en el departamento donde queda registrada eso, esa escritura o donde va a quedar esa compra-venta. Eso es, bueno, y bueno, de traspasos y de toda la serie de cosas que he hecho ya en muy particular, porque por ejemplo, el traspaso de un carro, pues es ya la dirección de tránsito, ¿no? La que hace los trámites y todo, que también es pues parte del fisco, ¿no? Bueno, muy bien, entonces tenemos impuestos directos, indirectos, tarifas, tasas, contribuciones, ¿qué otro ingreso tiene el Estado? Otro ingreso que tiene el Estado son los, aquí se denomina, cuando estamos hablando del Estado, más que crédito, se denomina empréstitos, empréstitos. Los empréstitos son las platas que le prestan al Estado, a la nación. Estamos hablando del Estado central, que es el más robusto, el más grande. Esos empréstitos del Estado central, a nivel del Estado, digamos, a nivel de la nación, del país como tal, son empréstitos que se logran a través de la banca multilateral. Y la banca multilateral está conformada, principalmente, vamos a nombrar algunas. le voy dando las iniciales, B-I-R-F, B-I-D, I-F-C, C-A-F, K-F-W, Banco, ¿cómo se llama este? Banco Europeo, creo que es así. Banco Europeo, Banco de Europa, Europeo, algunos de esos. Otros, no sé cuáles. Si usted no sepa nada, diga, otros, etcétera. No sé, otros. No me acuerdo en este momento, pero principalmente estas entidades. Vamos a mirar qué es esto. Muy bien interesante. Son créditos que le hacen al Estado, al gobierno, y no solamente a Colombia. Estas entidades que están ahí mencionadas, le prestan plata a Chile, a Argentina, Bolivia, Perú, Ecuador, África, Centroamérica, cualquier país. cualquier país que hace parte del Fondo Monetario Internacional, el Fondo Monetario, porque son esos organismos transcritos al FMI, Fondo Monetario Internacional. Fue un fondo que se creó a partir de la Segunda Guerra Mundial con el fin de poder salvaguardar las economías, que cuando tuviesen algún percance, alguna dificultad, tuvieran recursos que se les facilitaran. Le voy diciendo uno por uno. El primero, B-I-R-F, ¿alguien sabe? Si alguien sabe alguno de esos, sin que busquen, no me busquen en internet, si lo saben. Y sí, profe, yo entendí una vez que era esto, supe o conocí, o en la empresa mía se trabajó una vez con este crédito, que las empresas también se los prestan, ya les cuento. Bueno, entonces, el B-I-R-F significa, va a venir copiando banco interamericano de reconstrucción, y fomento. Repito, banco interamericano de reconstrucción y fomento surgió después de la Segunda Guerra Mundial y por eso el nombre reconstrucción, cuando quedaron las economías, los países desbaratados en ruinas por la guerra. Ese se conoce se conoce para no decir dos palabras que no se repitan, se conoce de manera genérica como el Banco Mundial. Ese es el banco, el famoso Banco Mundial es el PIRF, B-I-R-F, ¿ok? Banco Mundial. El BIDF, Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo. En ese banco trabajó el presidente Iván Duque, allá trabajó, él fue funcionario del BIDF, Nueva York. El presidente del BIDF, mucho tiempo, ya no lo es, fue el doctor Luis Alberto Moreno, colombiano él, colombiano que trabajó como presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que funciona en los Estados Unidos, sede principal en Nueva York. La importancia y tenemos ahí un representante de nuestro país, duró como, como que, como unos ocho, diez años, ustedes lo pueden buscar, BIDF, Luis Alberto Moreno. Y él fue ministro, nuestro ministro de Colombia en el gobierno de Pastrana, creo que fue ministro de Hacienda. Es una persona que tiene doble nacionalidad, pues el inglés perfecto, obviamente él, él creo que, sí, él nació en los Estados Unidos porque el papá de él era embajador o cónsul, alguna cosa, estaba en una, en una ciudad, en un estado y allá nació, pero él se vino aquí, estudió y luego se regresó. Y allá fue presidente y fue ministro. IFC, son siglas en inglés, no les digo en inglés, se las digo entonces de para atrás. como en inglés escriben es de para atrás, ¿no? O lee uno es de para atrás. Si las vamos a leer de para atrás sería CFI en español, ¿no? CFI. Y CFI en español de para atrás sería Corporación Financiera Internacional. Es de para atrás en español, Corporación Financiera Internacional. En inglés, International Finance Corporation, simplemente. Corporación Financiera Internacional. CAF, Corporación Andina de Fomento. CAF, Corporación Andina de Fomento. KFW, no sé cómo se pronuncia eso porque eso es en alemán. Ahí lo pueden buscar ustedes en Google. Es Carls for Word, no, es alemán, es el Banco Alemán por excelencia en materia de banca multilateral, el Banco Europeo. Digo otros, el Banco de Japón, Banco de China, bancos de talla mundial importantes que no manejan cualquier tres pesitos, manejan recursos, por eso se dice banca multilateral. Esa ya no es una banca normalita de un país, sino créditos de cuantías bien altas. Entonces, por ejemplo, ejemplo de esas entidades con Colombia. Represa del Sogamoso, aquí cerquita a nosotros, fue financiada con recursos, no lo recuerdo bien si del BIRF o del BIRF o de la IFC, pero cualquiera de ellos le prestó la plata a Colombia para hacer ese trabajo. Recursos para las vías 4G, las dobles autopistas o las de doble carril, perdón. Estamos atrasados como 50 años en vías. Muchas regiones no tienen ni siquiera cómo llegar a un sitio destino final, no hay vías. Y estamos entre comillas tratando de hacer la doble calzada. Ya deberíamos estar conectados de doble calzada, hice uno de aquí a Bogotá hasta Cali, doble calzada, pero no, apenas estamos ahí de manera incipiente, bueno, ahí vamos. Para hacer eso, eso se necesita un pocolón de plata. Entonces, estas entidades financian ese tipo de obras, ¿ok? Y Lituango, financiado con recursos de esos. Entonces, todo lo que requiera el Estado de recursos para infraestructura, que son pesos, no pesos, son millones de dólares, no es el Banco Colombia, ni el Banco Bogotá, ni Comultrasandos que le van a prestar la plata, porque no la van a tener, primero, y no se van a exponer en unos créditos de una cuantía. Existen estas entidades que son las que ayudan a estos países emergentes, todo Latinoamérica, países pobres, en vía de desarrollo, a que surjamos algún momento, salgamos del subdesarrollo y tengamos un nivel tecnológico, un nivel de desarrollo mayor, mejor. Bueno, aquí al lado de nosotros, y aquí como hay una niña que trabaja con el doctor Víctor Raúl Castillo en la cardiovascular. Aquí al lado está el Hospital Internacional de Colombia, como ya les comenté, el HIC. Pues ese hospital que está aquí detrás mío, que estoy en la UPV en este momento, fue financiado con recursos de esta entidad, de esta entidad. ¿Cómo le dije que llamaba esta entidad? Corporación Financiera Internacional. Corporación Financiera Internacional. El Hospital Internacional de Colombia recibió unos milloncitos de dólares en préstamo de esta entidad y el resto se los prestó Banco Colombia. Lo supe porque un muchacho de aquí de la Universidad de la Pontificia, ingeniero industrial, hizo la práctica allá, yo le dirigí la práctica y él estuvo en el departamento financiero con el doctor Mesa, que era el director financiero del Hospital Internacional de Colombia y creo que lo fue también muy de cerca con el doctor Víctor Rón Castillo en la Fundación Cardiovascular. ¿Cómo es que llama él? Doctor Luis Hernando Mesa, creo que es paisano mío incluso, hace rato no lo veo. Él hizo entonces la práctica ahí, conocí los documentos y fue cuando yo, ah, ahí me enteré, vea, le hizo préstamo la IFC. Entonces estas entidades no solamente al país, no solamente a la nación, también para obras de ese estilo, para una obra importante como la que tenemos también financia. ¿Ven? Entendimos un poquito el empréstito para qué es, para qué sirve, cómo funciona, ¿no? y esos son ingresos, esos son ingresos que recibe el Estado, entonces los recibe por impuestos directos o indirectos, por tarifas, tasas y por créditos en préstitos. También lo recibe por participación en empresas del Estado o mixtas. ¿Cuál? ¿Cuál es el ejemplo de esto? Ustedes sí lo deben saber, todos en coro. Un ejemplo de esto que estamos escribiendo ahí. Profesor, ¿son las regalías que pueden ser ecopetrol? Eso, hola, bien. Más que regalías, porque las regalías es lo que el Estado elegir a cada nación, perdón, a cada municipio, a cada departamento por tener una explotación aurífera, una explotación de un hidrocarburo, etcétera. Es la participación que el Estado tiene en empresas que son del Estado o que son mixtas. Entonces, la principal participación que tiene el Estado es en una empresa que se llama ecopetrol. ¿Saben qué participación tiene el Estado en ecopetrol? ¿Qué porcentaje tiene? No me busquen. ¿Cuánto tiene de participación el Estado en ecopetrol? ¿Tienen idea? ¿Un aproximado? ¿Cuánto creen? No sé, ¿un 30%? Ahí se los anoté. Es dueña de ecopetrol. Es dueña de ecopetrol en el 88%. Y hay una cláusula que les anoto. Es el 88%. Si la buscan, le va a decir que es el 88,12, no sé qué. 88, más o menos. Hay una cláusula, cláusula. Cláusula. ¿Está mal escrito? ¿Qué le va a eso a la tilde? Cláusula. Hay una cláusula que dice que el Estado no puede tener menos del 80% en ecopetrol. Cuando se fundó la empresa con la concesión de mares en Barranca Bermeja, año 60, y púntale, no lo sé exactamente, se creó una cláusula que como el Estado era el dueño, que si el Estado quería vender participación de ecopetrol, podía vender hasta que quedara con mínimo el 80% de su participación. Es decir, según lo que tiene actualmente, ¿cuánto puede vender de ecopetrol? El 8%. El 8%. Tiene el 88%. Y lo mínimo que debe tener es el 80%. Se ha pensado, ¿no? Se ha escuchado, no sé si lo han visto, lo han escuchado en noticias que se había pensado en vender participación del Estado en ecopetrol, no puede vender sino máximo el 8% para que quede con mínimo el 80%. Eso es por ley, por norma que no se puede, ¿no se puede qué? No se puede infringir. Entonces, las utilidades que genere ecopetrol, las utilidades de esas utilidades, el 88% de esas utilidades, ¿de quién son? Del Estado. Del Estado. Y sus dirigentes. 100 millones de dólares en utilidades, 88 millones de dólares son del Estado, son del gobierno. Y los 12 millones restantes o el 12% es de manos privadas. No sé si ustedes o en sus familias tienen acciones de ecopetrol de pronto, ¿no? No, otros. ¿Ninguno? Bueno, les cuento, ecopetrol sacó la primera emisión y ya lo van a conocer en el mercado de valores cuando hagan el concurso. Ecopetrol sacó la primera emisión de acciones por allá en el año 2007, como en septiembre, porque ecopetrol no estaba participando en la bolsa de valores, increíble. está funcionando desde el año sesenta y pico y no estaba en la bolsa de valores, una empresa tan importante. Y solo hasta el año 2007, algún genio de esos le dio por decir o por participar o porque se hiciera partícipe ecopetrol de la bolsa de valores. Entonces, ingresó a hacer transacciones en la bolsa de valores. Entonces, sacó la primera emisión de acciones para el público. aunque ya tenía ya unos dueños y estaban en el estado y otros hay particulares, pero era muy restringido porque no se estaban negociando las acciones en bolsa de valores. Cuando se hizo esa primera emisión por allá en el año en septiembre, agosto, septiembre del 2007, se ofrecieron paquete de mil cuatrocientas, pónganme cuidado, ¿cómo era la cosa? No, paquete de mil acciones, un paquete, le vendían a uno un paquete de mil acciones, mínimo, mil acciones y ese paquete de mil acciones valía millón cuatrocientos mil pesos. ¿Me están siguiendo? Paquete de mil acciones en millón cuatrocientos mil pesos. Es decir, ¿a cómo salía cada acción? Fácil, sin hacer tanta operación en calculadora. Compraba usted, pagaba U, pagaba millón cuatrocientos mil y tenía derecho a mil acciones, ¿a cómo salía cada acción? A mil cuatrocientos. A mil cuatrocientos pesos. Un millón cuatrocientos mil dividido entre mil, mil cuatrocientos pesos cada acción. ¿Y hoy en día cuánto vale una acción de Ecopetrol? ¿Tienen idea? A ver, una idea, ¿saben? ¿Tienen alguna idea? No, pero debe que estar costando, venga, lo buscamos, dos mil ochocientos, por ahí debe estar, más o menos, hace rato, no le sigo. A ver, vamos a mirarla. Acción Ecopetrol, para no entrar a la página de la bolsa. Treinta y cinco pesos. Acción está en diez coma treinta y nueve dólares. cotización de acción de Ecopetrol, dos mil doscientos setenta y ocho con treinta y cuatro, no, aquí está, es el Ciecopetrol, cantidad, dos mil doscientos setenta y tres pesos, información con quince minutos de retraso de la BBC, precio de cierre, esto, vamos a aprender a negociar este tipo de cosas, vea, PFE, Banco Colombia, estas son acciones que se negocian en la bolsa. Aquí nos dicen, dos mil doscientos setenta y tres pesos, una acción, ¿y costaba cuánto? ¿Cómo les dije que en el dos mil siete? Mil cuatrocientos. Mil cuatrocientos pesos, entonces, ah, sí, se ha subido de mil cuatrocientos a dos mil doscientos setenta y tres hoy, pero ¿en cuántos años? Dos mil siete, dos mil diecisiete, ocho y nueve, en quince años, pues no es mucho lo que haya subido en términos porcentuales, ya vamos a aprender a hacer esos cálculos, a ver qué nos da, pero la acción de Ecopetrol llegó en un momento a estar a cinco mil pesos, casi a seis mil. Y para quienes compraron, más acciones, pues más. Obviamente, sí. Pero mire una cosa, mire una cosa para que ustedes tengan claridad. Es que no me gusta hablar en individual, pero me toca aquí, qué pena con ustedes. Yo tengo unas acciones de Ecopetrol, las compré con mi señora, pues en esa fecha, dos mil siete, paquete de mil cuatrocientos, y luego sacaron otra emisión, ya no salió a mil cuatrocientos, creo que salió a mil ochocientos o a dos mil y pico, bueno, se compra yo, también ahí compramos otro paquete, otra cosita, y eso nos ha dado unos dividendos, nos ha generado unos dividendos, o sea, esto que estoy diciendo, de participación, pues nosotros no es que tengamos ni el ochenta y ocho, ni el ocho, ni nada, si compramos unas acciones y tenemos la participación en Ecopetrol de nosotros es del cero coma cero 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 uno por ciento, una cosa mínima, sí, porque eso son miles de millones de pesos lo que vale todo ese paquete accionario, ¿no? Y le dan a uno la participación, entonces la empresa vuelve, repito, genera unas utilidades y de acuerdo con la participación que usted tenga, le giran los recursos, entonces aquí se va a un banco, va a Colombia y venga uno con su cera deuda y venga a reclamar los dividendos, los dividendos son las utilidades que repartió Ecopetrol el año pasado. Normalmente siempre se hacen las asambleas, ustedes saben, de una empresa en marzo, mediados de marzo, sí, finales de marzo y en la asamblea decretan a cómo van a repartir utilidades, entonces la reparto de utilidades de una empresa es no en porcentaje, es tantos pesos por acción, te reparten a un peso con veinte por acción, yo tengo mil acciones, multiplique un peso con veinte por mil, tengo un millón de acciones, multiplique un peso con veinte por un millón, entonces uno dice un peso con veinte y sube nada o dos con veinte, sí, aparentemente es un valor mínimo, pero como eso no tiene uno mil o dos mil, sino, cosas pequeñas, sino, normalmente son inversiones tampoco tan cuantiosas en el caso de uno, pero son representativas, entonces a lo que voy es que con lo que paga de utilidades, que son los dividendos, eso denominan dividendos, que reparte una empresa, con eso ya se compensó lo que se compró, es decir, ya se recuperó, y así fue, quienes hicimos la compra en ese año, dos mil siete, yo creo que ya en el dos mil nueve o dos mil diez, ya se había recuperado la inversión, y aparte de eso, le queda a uno las acciones, y cada año le siguen dando utilidades, de acuerdo con lo que genere, hubo años difíciles, claro que sí, que tuvo la empresa, no digo yo que perdías, si alcanzó a tener pérdidas, si por ahí un año tuvo pérdidas, entonces cuando hay pérdidas, pues no, que se va a repartir pérdidas, no hay, o utilidades muy bajitas, y entonces decidió la empresa no repartir nada, entonces también cuando dicen no, las utilidades fueron mínimas, ¿para qué repartimos? Dejemos esa platica aquí dentro de la compañía para reinvertirla, entonces esos que son dividendos, participaciones, aquí vamos a colocar a través de dividendos, entendiendo por dividendos, ¿qué? ¿qué les dije? ¿que era un dividendo? Por la utilidad, las utilidades que genera la empresa, divididas, o sea, por eso se llama divida, divida la utilidad entre los dueños de la empresa, divida, dividendo, entonces reparta, divida, utilidad, entonces dice, vamos a repartir dividendos a razón de 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos por cada acción, eso es, bueno, ¿qué otra empresa es del Estado? ¿el Banco Agrario? el Banco Agrario, muy bien, perfecto, dice el Banco Agrario, es el único banco público, todos los demás son privados, bueno, ¿el Banco Central? ¿cuál es el Banco Central de nuestro país? el Banco de la República, Banco de la República, es que realmente se deberían llamar bancos centrales, no Banco de la República, nosotros somos los diferentes, los niños diferentes de la región, nosotros lo llamamos, es Banco de la República, pero en Venezuela, Banco Central de Venezuela, Argentina, Banco Central de Argentina, Chile, Banco Central de Chile, Banco Central, Banco Central, bueno, en Estados Unidos, ¿cómo se llama el Banco de la República de Estados Unidos? A ver, Banco de la República de los Estados Unidos, Washington D.C., Banco de la República de los Estados Unidos, se llama la FEDF, la Reserva Federal de los Estados Unidos, FEDF, Federal, Federal Reserve, ese es el Banco Central, que ahorita está de moda por las tasas de interés, por la subida en las tasas de interés que están realizando y que eso pues viene un efecto por temas de inflación, bueno, ya vamos a mirar un poquito eso en las políticas monetarias. Bueno, otras empresas del Estado, otras empresas que tiene el Estado en las que tiene participación, sí, Banco Agrario, está Empresas Públicas de Medellín, que sigue siendo mixta, parte del Estado y parte privada, Isagen se vendió una participación también que tenía el Estado, pero la otra se quedó en manos de Empresas Públicas de Medellín, la otra participación se le vendió a unos canadienses, que otras empresas importantes, a ver, me escapan. ¿Profe, el ICTs? Bueno, es que ya son, esos son entidades descentralizadas, el ICTs, la DIAN, las fiscalías, la Contraloría, la, ¿qué más? El SENA, son institutos o entidades, más que empresas, ¿no? Son institutos que prestan un servicio especial, FINDETER, FINAGRO, son entidades, son organismos de fondos de inversión, que lo vamos a ver en políticas monetarias, adscritos a diferentes ministerios, pero como empresa, estamos mirando a empresas que produzcan, que laboren, que generen un empleo, no estoy diciendo que el ICTs no genere empleo, sí, pero pues es un servicio, ¿no? Que se presta más que como empresa. No sé si estoy en lo cierto, pero Corabastos sí tiene participación del gobierno. Sí, bueno, lo que es Corabastos en Bogotá, Centroabastos aquí en Bucaramanga y todas las centrales de abastos, por ejemplo, que yo conozca, yo estuve en la junta directiva aquí de Centroabastos por parte de la universidad, participé, y los dueños de aquí de Centro, de la central de abastos de Bucaramanga son el Ministerio de Agricultura, es el principal accionista en todas las centrales de abastos del país, en Corabastos y en todas, el Ministerio de Hacienda, ahí venía un representante de cada uno de ellos a las juntas, en Bucaramanga estaba la alcaldía de Bucaramanga, estaba la gobernación de Santander y el municipio de Girón porque funciona allá y tenía acciones la universidad, la universidad pontificia, creo que todavía las tiene, yo estaba en esa época en el departamento financiero, vean ustedes, ¿cómo así? ¿la universidad invirtió en Centroabastos? Esa es una historia que no, después se la cuento, pero así sencillito, resulta que la universidad tenía unas acciones en un banco que desapareció del país que se llamaba Banco Ganadero, no sé si alguno lo conoció, ¿Banco Ganadero? ¿Conoció a alguien? Sí señor, en el día no se conocía ese banco. Aquí en todas partes había Banco Ganadero en todas las ciudades, bueno, el Banco Ganadero es hoy en día lo que es el BBVA, ese se convirtió, en las oficinas, incluso en las oficinas donde estaba el Banco Ganadero, hoy en día son las oficinas del BBVA, ¿qué traduce BBVA? ¿Qué traduce? ¿Saben? ¿Se tiene cuenta en dónde? En el BBVA, ¿y qué es eso? Banco Bilbao Vizcaya Andersala, Banco Bilbao Vizcaya Andersala de España, bueno, entonces es un banco español, entonces resulta que el Banco Ganadero se liquidó y los que tenían acciones en ese Banco Ganadero se las dieron, en el caso de la Universidad, se las dieron en representación del Banco Ganadero que tenía acciones en Centro Abastos, entonces le dieron Universidad, ¿usted quiere que le demos la plata, no sé qué? tenemos unas acciones de Central de Abastos, entonces le transfirieron las acciones de la Central de Abastos que tenía el Banco Ganadero para la Universidad, entonces por eso éramos parte de la Junta Directiva en la Central de Abastos y en todas las centrales de Abastos del país son principalmente así, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda y el departamento donde esté funcionando o la ciudad, entonces en Corabastos pues está la alcaldía supongo ¿no? la alcaldía de Bogotá, claro que sí y los dos ministerios. Bueno, ok, entonces participación en empresas del Estado mixtas, listo, esos son los ingresos y los egresos para terminar ya por hoy, los egresos del Estado se dividen en tres grandes componentes, gastos de funcionamiento, inversión y atención de la deuda. Son los tres grandes rubros, conceptos generales de egresos del Estado. gastos de funcionamiento, inversión y atención de la deuda. ¿Qué son gastos de funcionamiento? Pues imagínese todo el aparato público del Estado. ¿Alguno de ustedes es funcionario público, es funcionario del Estado? ¿Trabaja con entidades, alguna entidad pública o del Estado? No, señor. ¿Ninguno? ¿En sus familias sí, hay funcionarios del Estado? No, profe, que yo sepa. No, no, no. Yo, entre comillas, soy funcionario del Estado porque yo docente en la UIS, ya, la UIS es pública, entonces ya, por, por, de manera indirecta, si no tenga un contrato allá, y sea por una prestación de servicios, soy funcionario público, entre comillas, pero los profesores y todo el personal de la UIS es un funcionario público, pertenece a una nómina del Estado, no a través de una gobernación, sino a través de una entidad que es del Estado, que es la Universidad Industrial de Santander, ¿ok? Entonces, el gasto de funcionamiento es, imagínense, la nómina de todos los funcionarios, de las alcaldías, de los departamentos, de la Nación, de los ministerios, del Congreso, de las Fuerzas Militares, del SENA, del ICETEX, de la DIAN, del DANE, entidades públicas, todo eso son entidades públicas, entonces ahí están funcionarios, funcionarios, funcionamiento, funcionarios de esas entidades, ¿cuánto vale esa nómina? Pues, poco de plata, ¿no es cierto? Esos son gastos de funcionamiento, ¿qué más son gastos de funcionamiento? Pues, mantener cárceles, hospitales, entidades descentralizadas, puestos de salud, acueductos, alcantarillados, agua potable, en todo el país, esos son gastos de funcionamiento, arriendos que tienen que pagar de pronto por una casa, por una entidad, por un sitio donde tenga, esté funcionando algo y que no sea del Estado, ¿no? Un juzgado, una casa de familia, una casa de albergue, pues, son gastos de funcionamiento, todo ese personal y todo lo que hay que mantener ahí. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, mantener unas familias, unos niños, darles el alimento en un asilo, todos esos son gastos de funcionamiento del Estado. ¿Cómo mantenimiento, profe? Señor. Es como el mantenimiento del país, donde se dan los egresos de eso. Es que se le escucha muy entrecortado, Chipson. Entendí mantenimiento. Es tener, sí, es un funcionamiento, ¿no? Mantenimiento, funcionamiento, todo el funcionamiento del Estado, tanto en nómina, en arriendos, en servicios públicos, en insumos, en materiales, bueno, etcétera. Entonces, ¿cuánto vale eso? O con dónde plata. La inversión, pues, es lo que necesita un país, ¿no? Invertir en obras de infraestructura, en vías, en acueductos, en alcantarillados, en escuelas, en centros de salud, en educación, bueno, etcétera, inversión. Y atención de la deuda, la atención de la deuda es que como aquí entró la platica, ingresó el empréstito del BIF, del BIF, del Banco Mundial, de la IFC, hay que atender la deuda. Entonces, aquí es devolver, digamos así, devolver el empréstito, el valor del empréstito, no solamente el valor del empréstito y los intereses. Como cuando a uno le hacen un réstamo, ¿no? No es que yo le devuelva al banco lo que me prestó, me prestó 30 pesos, le devuelvo 30, no, le devuelvo 30, más los intereses que se van a generar por esos 30 pesos. Es lo mismo. De esos tres elementos de egresos, ¿cómo creen que es el orden? Colombia, ¿qué tiene más de esos tres? Más gastos de funcionamiento, más inversión o más atención de la deuda. ¿Cómo sería el orden? Primero, ¿cuál? Segundo, tercero, ¿cómo sería el orden en Colombia? ¿Qué creen ustedes? Yo creo que atención de la deuda, gastos de funcionamiento e inversión. Ok, Paola dice, primero atención de la deuda, segundo gastos de funcionamiento y tercero inversión. ¿Están de acuerdo? ¿O hay otra opción? Sí, estaría de acuerdo. Yo diría que la inversión va de primero. La inversión, Gibson, dicen que va de primero. ¿Quién más? Estoy preguntando cómo está Colombia en este momento, ¿no? ¿Cómo dedica sus recursos? Pues no. Primero, en Colombia es gasto de funcionamiento. que hay un nuevo ingreso de 300. En funcionamiento, en gastos de funcionamiento se va más de la mitad. Es como un 52%. Ya después lo vamos a buscar, más o menos, un 52% de todos los gastos de los egresos son funcionamiento. En inversión, creo que va un 20% por ahí. 20. ¿Cuánto nos queda haciendo falta? Estamos en 72%. Y en devolución de la deuda sí está de por mitad, 28, 30. Está como en 30 casi. Ahí está el 100. 8, 10 más 1, 6, 8, 100. Ahí está. Esa es nuestra distribución en Colombia. 52% de funcionamiento, 20% de inversión y 28% de atención de la deuda. ¿Cuál debería ser el ideal? Ahora, el ideal. Inversión, casos de funcionamiento y atención de la deuda. El ideal debería ser este primero. Este debería ser el primero. Que sea más la inversión que tengamos. Pero ya sabemos qué pasa con nuestras inversiones. Que si se hacen, no se ven. Se despilfarran, se pierden. Por no decir palabras duras, feas acá. Y ya conocemos y ya sabemos cómo es. Se las surta para que se escuchen en el océano. Sí, sabemos cómo es el manejo de nuestro Estado colombiano. Desafortunadamente, mientras que un país desarrollado, un país como Estados Unidos, un país como Europa, siempre en los egresos lo primero es la inversión y lo último es el funcionamiento. no es el Estado el paternalista el que tenga que dar empleo, el que tenga que generar desarrollo, ¿no? Porque no por hablar, sino sabemos que y me excusan si los los hiero a ustedes o a algunos de sus familiares un empleado público, por Dios, no digo que todos, no, 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 no. Tuve la oportunidad de trabajar en el banco agrario, por ejemplo, en la caja de crédito agrario. Terrible. Estuve allá metido, no, 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 absolutamente eso no, no aprendí, aprendí sí algunas cosas, pero desarrollo profesional absolutamente ninguno. Y la gente iba a cobrar su sueldito y a vivir chévere y todo, y no, eso no tiene sentido, no hay ninguna productividad. En la alcaldía estuve también una vez en un contrato con planeación municipal, pero la gente que llegaba a firmar se iba a tomar tinto a leer prensa y volvía otra vez, firmaba y así todos los días eso, eso qué es, pues esto es ahí de los amigos, de los políticos, no, 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 terrible, no, pues por eso el detrimento de nuestro aparato y bueno, Dios nos guarde. Entonces, muy distinto a países donde lo primero que se mira, se analiza, se dedican los recursos es para inversión porque no es el Estado el paternalista, son muy pocos los funcionarios, son muy pocos las personas. Hay países, por ejemplo, en Francia, ser un funcionario público del gobierno francés es un orgullo, es un honor, allá no van sino los mejores, los más capaces, los de mejor preparación, condición y todo y perdone, y a veces aquí uno ser funcionario público es un desacrédito. a veces empresas conozco que usted lleva su hoja de vida y si usted ha sido un funcionario del Estado no lo van a emplear diciendo qué pena pero personas que hayan trabajado con funcionarios públicos usted no pudo haber hecho nada malo, no, ella la, cómo se llama el derrotero, ella la condición que se creó. La fama. La fama, sí señora, ya el el curvito que se tiene que ser uno público ya ese es sinónimo de quién sabe qué cosas. Bueno, listo, por hoy no los quiero cansar más, me alegro mucho conocerlos, saludarlos, ya vamos a seguir mirando esto y le voy a las indicaciones de todas las demás cosas, creo que tienen que hacer por ahí un plan de acción pero tienen que tener una fecha si todo ya esta semana dio mediante el fin de semana me pongo en esa tarea pues pues que hasta ahora estamos iniciando y hubo reunión que día así pues nos cogieron así de 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 sopetón. Gusto en saludarlos nuevamente y nos veremos entonces en un próximo encuentro. Muy buena noche. Muchas gracias profesor. Gracias, que estén muy bien. Gracias, buena noche. Gracias, que descansen. Chao, chao. 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 Gracias.